Opositores de medios internacionales ahora le echan la culpa al presidente Bukele por pagar la deuda con los bonos y miren ve, ya llegó a ser una locura esto que no hayan que tema sacar y ahora el pecado del presidente Bukele es que haya pagado la deuda. Ustedes recordarán que hace unos meses el presidente Bukele anunció de que se había pagado la deuda de dólares que tenía El Salvador y que de a poco con el tema de Bitcoin, pues algo que nosotros vamos a ir viendo, todavía no han salido los bonos volcánicos, pero se está en proceso todo esto. Pero bueno, la noticia aquí es de que los medios internacionales, el presidente Bukele reaccionó porque ahora dicen ellos que el presidente Bukele está dando más prioridad a pagar la deuda a que la seguridad o el bienestar de la población. O sea, y uno se queda como brother, entonces vos de plano querés, querés estar endeudado, porque no les digo esto, pero bueno señores, vamos al tema entonces y el presidente Bukele, este, le voy a enseñar el tuit a los chuchitos, ya está, no se preocupe, ya los tengo, ya está, están parqueaditos los chuchitos, no se preocupe, hombre. Bueno, espero que le hayan gustado aquí la plantita, para que vean algo diferente, pero bueno, vamos a ver el presidente Bukele se sorprendió el día de hoy en un tuit en el cual el tuit habla sobre la noticia que puso de Manuel Rincón, que ya ustedes lo conocen, y que dice es impresionante, ya no saben cómo intentar desprestigiar el gobierno del presidente Bukele. Ahora resulta que es negativo que el salvador cumpla con sus obligaciones y pague sus deudas. No puedo creerlo, dice esto ya es demasiado y Emanuel tiene mucha, mucha razón, porque brother, o sea, dígame usted cuando vio una noticia en cualquier medio internacional, desde que usted tiene conocimiento desde toda su vida, desde donde usted vio que alguien se enoje porque haya pagado una deuda internacional que tenía, que tiene un país, o sea, dígame a dónde, a dónde salió una noticia que diga de que pues está mal, pues está mal de que se haya pagado una deuda. Y eso es lo que este, este periódico internacional de Switzerland habla en su sección de español, el cual mire lo que dice, el salvador prioriza pago de deuda sobre bienestar de población, señala ICI. Ok, ya vamos a, ya vamos a ver quiénes son esos, pero se los voy a leer aquí un pedacito para que ustedes más o menos que lean. Bueno, ellos dicen, el gobierno de El Salvador prioriza el pago de su deuda por encima del bienestar de la población, sacrificando recursos destinadas a áreas de desarrollo social. señaló este medio en el Instituto Centroamericano de Estados Fiscales. Si uno revisa el presupuesto de la nación para el dos mil veintitrés, ha aprobado la mayor cantidad de recursos va para el pago de la deuda. Nuevamente, el gobierno dice, esa es una prioridad por encima de nuestros recursos de educación, de salud. Parecer de que sea, se puede sacrificar cualquier área menos el pago de la deuda, dijo periodista y economista Ricardo Castaneda, que ya lo vamos a ver. Coordinador del país de ICFI, ok, para El Salvador y Honduras. No sé si lo estoy pronunciando mal, pues ICFI, no sé, pero bueno, ahí ustedes lo pueden ver. De acuerdo con el registro estadístico de la emisión de valores de la República de El Salvador, de la super tendencia del sistema financiero SSF, entre el dos mil veintitrés y el dos mil veinticinco, se vencen bonos salvadoreños de uno punto, este de mil seiscientos millones de dólares, perdón. De acuerdo con fuentes oficiales, el gobierno pagó la totalidad, este ok, aquí están diciendo ellos de que sí, efectivamente el gobierno pagó el total, lo cual nos hace entender de que se hizo algo bueno, porque brother, si vos tenés deudas, o sea, díganme ustedes pues, si vos tenés deudas, decime si sí o no va a ser prioridad para vos pagarlas. O sea, es que en qué mente cabe, los que escribieron este artículo, que ya se van a dar cuenta, qué mente tienen en la cabeza pensar, es que no hayan cómo atacar al presidente Bukele, porque brother, una deuda es prioridad, obviamente, o sea, díganme usted que la mayoría de nosotros tenemos deuda, no le gustaría a usted estar libre de deudas. ¿Cómo fuese su vida? ¿Cómo fuese su vida? ¿Cómo fuese su vida? Solo imagínese, hagamos un experimento, imagínese usted las deudas que tienen, póngale número, quince mil, veinte mil dólares, incluya la casa, incluya su casa, el mortgage. Díganme usted qué diferente fuera su vida si no tuviese deudas. Solo piénselo, solo piénselo, qué diferente fuera su vida si no tuviera la deuda del carro, la deuda de la casa, la deuda de las tarjetas de crédito. Díganme cómo cambiaría su vida. Déjamelo saber en los comentarios. ¿Cómo sería su vida si no tuviera deudas? Entonces, yo siento de que muchas personas que tienen los recursos, como lo tiene el presidente Bukele y algunas personas que tal vez tienen dos o tres trabajos que dicen, hey, tengo una entrada extra. Yo estoy seguro que la prioridad suya, una de las prioridades suyas también va a ser salir de deudas porque su vida va a cambiar a largo plazo. Bueno, es lo que el presidente Bukele está haciendo. El presidente Bukele no está descuidando el bienestar de la población. Simplemente es de que la deuda realmente es prioridad porque el salvador a largo plazo se va, le va a sacar beneficio al no tener deuda. Así como usted se va a sentir bien al no tener deudas. Imagínese lo bien que se va a sentir el salvador de liberarse de las deudas que tiene. Pero bueno, sigamos leyendo el artículo porque dice de acuerdo con fuentes oficiales, el gobierno pagó la totalidad y los intereses de los bonos del 2023. Ok, por 800 millones de dólares que se vencían en este mes y el salvador solo debe pagar 347 millones de dólares de una deuda en bonos. Originalmente 800 millones de dólares con vencimiento en el 2025. Bueno, la cosa es que el presidente Bukele se extrañó y se quedó como a brother. Bueno, se lo voy a enseñar. Dice pensé que era un titular sacado de contexto, pues, pero no realmente dijeron eso. Dice el presidente Bukele aquí la nota completa que se la acabo de leer. Pregunta al presidente Bukele cómo van a criticar que paguemos deuda y entonces proponen no pagar. O sea, es que mire, la pregunta del presidente Bukele tiene mucha lógica. Entonces la solución para que para que estos que escribieron este artículo estén contentos. La solución es no pagar y que el salvadoreño y que el salvador esté un deudado. O sea, de que lo que ellos quieren en verdad es seguir viendo al salvador endeudado. Porque, o sea, la solución de ello es no pagar. No le digo a usted, pues. El curso del salvador. Financiero va a cambiar cuando nosotros salgamos de la deuda más importante que tenemos como país. ¿Me entiende? El presidente Bukele termina diciendo. Parece que los economistas de Soros son iguales a los periodistas de Soros. Vienen siendo iguales todo esto. Bueno, quien escribió esto, quien dio los datos, obviamente viene siendo el ICFI o ICFI, como usted le quiera llamar. Que ustedes lo pueden ver de que este muchacho es Ricardo Castaneda, de que es un economista de este ICFI. Este no sé si lo estoy pronunciando bien o no. Discúlpeme ahí para el salvador y Honduras. Ok, estos mismos, como usted lo está viendo, eran areneros. Mira que hasta el mismo arena sacaba fotos de él diciendo. Recibimos también el titular del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, del ICE, Ricardo Castaneda, para que exponga sus valoraciones acerca del proyecto presupuesto general del 2021. Entonces, estos mismos, como dicen, mira, aquí está, ahí lo están viendo, Ricardo Castaneda, son los mismos de siempre. Son los mismos, entonces, esto viene siendo chistoso y da risa, da risa por varias razones. Y es porque uno se queda, ya nos damos cuenta nosotros como salvadoreños, el grado de locura que tiene la oposición, porque al final son opositores, al grado de locura que tienen que encontrar y tienen que buscar y hacer artículos. Porque este artículo yo le doy un pedacito, el artículo es largo, tienen que buscar artículos de la cosa más insignificante que exista, porque para mí es insignificante el hecho de venir a criticar al gobierno diciendo de que ahora está mal pagar la deuda, porque al pagar la deuda descuidas un sector del bienestar de los salvadoreños. Entonces, la solución es estar en deuda. Cuando el presidente Bukele ha dicho muchas veces que es estrategia, miren, si usted quiere tener éxito en la vida, usted tiene que ser especialmente éxito financiero. Estoy hablando del éxito financiero. Usted tiene que buscar estrategias. Si usted tiene que invirtir en Bitcoin, usted tiene que usar estrategias. Usted no solo tiene que poner dinero. No, no se puede. Tiene que buscar estrategias. Entonces, el presidente Bukele siempre ha buscado estrategias que le va a ir viendo bien a largo plazo. Pues entonces, ahora es pecado, señores, pagar las deudas. Es pecado. Esto es vaya. Vamos a ir otra vez. Vamos a irnos otra vez al ejemplo de todos nosotros. Imagínese la deuda. Esto se parece a este escenario que le voy a decir. A mí me gusta poner escenario. Miremos este escenario. Este es como que usted tenga la deuda de su casa y usted tenga una deuda, incluyendo la casa, el carro, las tarjetas de crédito. Usted tenga una deuda de 150 mil dólares, por decir un número. 150 mil dólares su deuda de todo lo que usted tiene. Es como que venga un economista, experto, estudiado y usted le diga, hey, vos, fíjate de que yo tengo una entrada extra y en cinco años yo quiero pagar esos 150 mil dólares. Y él te dice, ah, no. O sea, eso es como que él te venga a decir a vos, no hombre, hey, y la prioridad, pues, y los pañales que le tienes que comprar a tu hijo. Hey, vos y los restaurantes que tenés, el bienestar de tu esposa la tenés que llevar a restaurantes. Hey, vos y por qué no te endeudas en otro carro? ¿Cómo es posible que ahora vengas vos a querer pagar la deuda? Eso que usted escucha como locura es exactamente lo que está pasando aquí. Si un economista viene a decirte eso a vos, yo estoy seguro de que vos le vas a quebrar esta matita en la cabeza a esa persona, porque lo que vos querés es para vos salir y tener paz financiera y hacer todo lo que vos querás con tu familia y tus hijos. La mejor manera es saliendo de deuda, porque tu vida va a cambiar al salir de deuda. Entonces ese escenario que yo le puse a usted es similar a lo que está pasando acá, que vienen estos grandes expertos. Ahí lo están viendo ustedes, economistas, estos grandes economistas de Honduras y El Salvador. Es el mismo ejemplo que yo le acabo de dar, que ahora vienen a criticar al presidente Bukele y a decir, bueno, pagar la deuda y el bienestar. Entonces uno se queda como brother, es que vos no puedes dar un bienestar si vos estás endeudado. Dígame usted que claro, a todos nos alcanza, aunque tengas deuda, a todos te alcanza para tener a tu familia y llevar el pan de cada día. Pero qué diferente fuera tu vida si no tuvieras deuda? Entonces, obviamente la deuda tiene que ser una prioridad, porque al salir de deuda vos haces que el país y la economía del país mejore. Pero estos vienen a criticar a cosas más pequeñas y venir a decirle, hey vos y por qué estás y por qué estás pagando la deuda en vez de enfocarte en el bienestar. Aunque vos tengas deuda, vos haces lo mejor para el bienestar de tu familia y lo que está haciendo el presidente Bukele hace lo mejor con los recursos que tiene, porque agarró un país destruido. Entonces, dígame si sí o no, las cosas van a cambiar si El Salvador sale de deuda, van a cambiar. Si vos pagas la deuda que tenés de tu casa, el carro, la tarjeta de crédito, me vas a decir vos de que eso no le va a dar un bienestar a tu familia. Entonces, si el presidente Bukele paga la deuda, le va a tener un bienestar al pueblo salvadoreño. No les digo que estos opositores no hayan que inventar. Bueno, señores, déjame saber usted qué opina de esta locura. Míreme, es que el presidente Bukele no puede hacer nada, que todos le critican. Todos le quieren criticar. O sea, pero le digo a ustedes, búsqueme una noticia. Búsqueme una noticia a mí de alguien que se haya enojado con un gobernante porque pagó su deuda. Esto es como que los economistas en Rusia se enojen con el presidente Joe Biden porque el presidente Joe Biden se le ocurra pagar toda la deuda externa que tiene. Y uno se queda ahí porque se enojan esto. O sea, es una locura lo que ha llegado a la oposición. Pero aquí los exponemos para que ustedes se den cuenta. El presidente Bukele se quedó extrañado. Como entonces quieren que no paguemos. Es que uno tiene que pagar o pagar y le va a ir bien a El Salvador. Señores, muchas gracias por haber visto este video. Allá está el chuchito y el portillito. Ya los tengo descansando, peinando la gata allá. Muchas gracias, señores, por haber visto este video. Recuérdense una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibirle. Díganle adiós, díganle adiós al perrito. Ahí sale, salud, salud. Salud.